¡Oh, wey! Pues ni pedo, aviso de orgasmo, porque este auricular suena maravilloso. Lanzamiento mundial del Kefine Delchi. Yo sé que en el mundo de los que ya saben de auriculares, ya es cansado que cada nuevo lanzamiento resulta más sabroso que el anterior o que están al mismo nivel. Pero es que es la verdad, bro. Cada auricular de estos es como si te estuvieran chupando el... Pues qué tal amigos, bienvenidos. Vamos a darle su revisión a otro producto más de los llamados auriculares IEM del mundo del Chi-Fi. Gracias a la marca de Kefine por haberme mandado este dispositivo. Y bueno, estamos ante un producto in-ear, audífonos que van dentro de tu canal auditivo. Pero luego, por ejemplo, están los chavitos, o los nuevos, o el nuevo audiófilo que va entrando, que no sabe qué pedo, o que no sabe qué elegir, se le pone enfrente este del Chi y pues va a preguntar o tiene la curiosidad de saber, oye, qué tal se escucha. No te preocupes, bro, se escucha de huevotes este auricular. Igual que los demás. Estamos ante un auricular de 28 ohms y 108 de sensibilidad. O sea que lo puedes amplificar hasta con tus nalgas, cabrón. Ciertamente es fácil de amplificar, es decir, que lo puedes utilizar con un teléfono celular convencional. Sin embargo, en las pruebas que estuve realizando, se mejora la experiencia cuando utilizamos un DAC o Dungle DAC. Y por cierto, para los que les gusta la investigación más profunda de los auriculares, la tecnología de fabricación es Dynamics Drive. Ok, ok, ¿qué tenemos aquí? Bueno, el lanzamiento es el día marzo 14. Y vamos a tener un lanzamiento promocional de 59 dólares contra su precio original de 75, lo cual me parece una buena promoción, porque la verdad es que incluso para mí suenan un poquitito mejor que arriba de los 75 dólares. Y es que definitivamente considero que las mejoras en la tecnología de la calidad del audio de los auriculares se están moviendo. Es decir, pagas menos y estás empezando a recibir más valor en la calidad de la escucha, en la calidad del audio. Aunque también hay que aclararlo, he revisado más auriculares de estas fechas, mitad 2023 y inicio de año, que se me escuchan geniales. Pues bueno, pues por eso tenemos al final del video una liga a la lista dinámica de los auriculares que he probado para que tú más o menos te des una idea de en qué rango he dejado posicionado o voy a dejar posicionado esto. Oye pajarote, te equivocaste. En esa presentación salen los que Fein Klanar, ¿tú crees que me equivoqué? Todavía están en venta. Bueno, después de estarte dando a tole con el dedo acerca de las especificaciones de este producto, es momento de la verdad y de ponerlo a prueba, pues con la serie de experimentaciones que hacemos en este canal. Vamos a poner una melodía desde el principio y... ¡Ay nanita! Ya quiero saber cómo te escuchas. Wey, no mames, qué rico. Estoy utilizando mi iPhone con el fío K11 y... Es una locura, bro. No, 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 no manches, bro. Mira, este es el momento en el que le damos difusión a la música y al mismo tiempo escuchamos este auricular. Yo ya lo tengo ciertamente estudiado, pero pues hay que darle dramatismo a lo que hacemos aquí en este canal, bro. Y algo que me encanta de este auricular es la separación de todos los elementos que hace en la música. Para mí esa es la clave de un buen audífono. Un buen audífono tal vez tenga mucho agudo, tal vez tenga mucho medio, tal vez tenga mucho grave. Sí, pero yo necesito que tenga separación instrumental para poder disfrutar de los elementos que la componen. Ya después, si me resulta muy desagradable, mucho agudo, o si me resulta muy desagradable, tanto grave, o si el medio no se entiende, bueno, ya eso lo percibiremos de otra manera. Pero primero, 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 lo que yo quiero saber, entender y reconocer de un auricular es esa separación instrumental. Que también puedo yo identificar cada elemento de una melodía. Discúlpame si por ahí me trabo, pero esta parte en específico del video no la edito porque es cuando me salen las cosas más naturales. Es como cuando me puedo pedorrear a gusto. Esto merece más ganancia de potencia en el micrófono. Para eso sí, para eso sí, para eso sí yo los audífonos, bro. Para disfrutar la música, no para hacerte pelotas. Primero, primero hay que entender si el audífono te gusta. ¿Te gusta lo que estás escuchando, pajarote? Sí, sí me gusta. Me encanta. Separación, 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 separación. Buen trabajo. Puedo distinguir cada elemento que sale de aquí. Tum, trum, trum. Piano, piano. Son, 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 pues es que se siente todo el elemento por separado, bro. Y tu cerebro lo va procesando y al mismo tiempo lo va uniendo. Y no todos los audífonos pueden hacerlo a ese nivel. Y todavía, cuando hay elementos que de repente aparecen y desaparecen aquí en... O sea, se siente así como que el plano tridimensional acá, bien sabroso. No, 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 bro. Estos, estos chai-fi, o sea, se hacen otro pedo. Ok, está bien. Tengo que platicar de algo que tal vez resulte un poquito incómodo para muchos espectadores. No, espérate. Para muchos oyentes. Ah, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, pajarote? Corte, maldita sea. Corte, corte, corte. Ok, esto que sucedió ahorita, estimado, fue porque es de lo que les iba a platicar. Sí tiene un agudo que de repente se pone medio intenso y te puede llegar a cansar si es que le subes tú mucho al volumen. En este caso, pues yo ya me estaba emocionando de más. Y pues definitivamente ese agudín, pues ya me estaba como que calando. Ok, ya tú determina qué tan tolerante eres a las cuestiones de los agudos. Yo no puedo escuchar por ti. Puede que seas más tolerante o menos tolerante. En mi caso, yo soy muy tolerante a los agudos, pero también sé identificar que de repente pues tampoco se le debe de exagerar a ciertas volúmenes o a ciertas situaciones en la escucha. Y entonces por eso le bajé porque sí le tenía muy altote. Pero esa sería una situación negativa que de repente el agudo toma mucho protagonismo. Se pasea muy bien entre los demás elementos de la melodía, de las melodías. Pero sí, bro, sí, sí puede llegar a ser cansado ya después de un rato o de un volumen muy excesivo. Pero en general, wey, muy bien, muy bien, Kaffain, muy bien. Ya me nos acaba la melodía. Vamos a terminarnos, labro. No hay que hacer grosero con la música. Tenemos que terminarnos. Yo no soy de esos que ponen una rola, la ponen tanto y luego pasan a otra y luego pasan a otra. Esos me caga esa gente que hace eso, bro. Yo soy de los que escucho una canción y me la tengo que terminar toda, bro. La canción. Qué rico. Muy bien, muy bien, Delchi, muy bien. Por cierto, se me estaba olvidando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo dos? Comodísimos. No he tenido ningún problema con la cuestión de la ergonomía. Y ya estamos en el momento estelar de nuestro video. ¿En qué lugar vamos a posicionar al Kefai Delchi? El Kefai Delchi en este momento se encuentra en el rango, uno de los rangos de audífono más delicioso que tenemos aquí en el canal. Porque aquí es en donde pues ya tú te puedes quedar y no hay problemas. Ese es el nivel técnico, el nivel de detalle, el nivel de placer que me provocan a mí estos audífonos. Ya en este rango del naranjita casi al rojito, pero ya es, ya es magnífico. Ok, tenemos un precio de salida de 59 dólares. Un valor agregado de dos estrellas, es decir, los accesorios que trae no son así como que la gran cosa. Eso sí, el cable es muy bueno. No hable del cable, ¿verdad? Bueno, el cable es muy bueno, el cable que trae, pero de ahí en fuera pues solamente trae su case y sus juegos de ear tips para que te acomode, el que mejor te quede. Está en el lugar 14, la verdad es que es muy buen lugar, bro. Aunque también tengo que admitir que apenas es su primer toma de contacto, un video, necesitamos escucharlo más tiempo y regresar como lo hemos hecho con otros auriculares. Es que yo sé que todavía falta sacarle la vuelta a otros productos que ya hemos revisado. Mira, por ejemplo, aquí tenemos uno que ya tiene cuatro videos, dos videos, tres videos, etcétera, ¿no? Y se llama tabla dinámica. Bueno, yo no digo tabla nalgámica de cariño porque las posiciones van cambiando. Mira, vamos a hacer un acercamiento. En primer lugar se encuentra el auricular HIDIS MP145, el cual pues es el rey del canal en estos momentos. Ese es el rey. Y por eso le pongo aquí el rey del momento porque yo sé que si de repente algo de aquí más abajo lo vuelvo a escuchar y en ciertos escenarios cambia, le escucha. Y la digo, puede ser la música, el sonido, el dongle que estoy utilizando. Pueden ser varios factores. Y si de repente algo de por aquí me gusta más, le puede quitar el primer lugar al MP145. Por eso esta tabla, yo les he dicho muchas veces que es una tabla de gusto personal. Si a alguien le, si a alguien le embona esto que yo hago, pues que bueno. Si no, pues al fin de cuentas, pues es una tabla que yo utilizo pues para, pues para saber qué es lo que voy, qué es lo que voy aquí añadiendo entre mis gustos. Pero eso sí, dentro de las categorías, es decir, tenemos aquí la categoría Elber González marcada en color rojo. Estos ya son, esto de aquí ya es la banda pesada, bro. Estos ya son auriculares que o te gustan o te gustan, bro. O bueno, por lo menos para mí. Estos son los que casi llegan al rango máximo. Y aquí son los de entrada, los chiritos, los bonitos, donde puedes encontrar un buen sonido sin gastar tanto dinero. Pues ahí está. Que fine. Delchi, muchas gracias a la marca por haberme lo enviado. Y pues en próximos entregas le volveremos a dar otra vueltita. Si me tardo más, no se enojen. Gracias. 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 Gracias.